Sabes que te conozco desde ayer Y después un momento de placer Al final y esperar el final Y esperar el final Quisiera que te fueras cuando salga el sol Quisiera que te fueras cuando salga el sol Con esta canción Quisiera que te fueras cuando salga el sol Quisiera que te fueras cuando salga el sol Con esta canción Sabes que te conozco desde ayer Y después un momento de placer Animar, esperar, al final Y después un momento de placer Animar y esperar el final Animar y esperar el final Por placer, por placer, por placer Un momento Animar, sabes que Y esperar el final Por placer, por placer, un momento Animar y esperar el final 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 Gracias por ver el video